Sí, a ver, es para informarle pues a todas las personas que nos escuchan o tienen familiares en cada una de las veredas que el programa de Clubes de la Salud iniciará la próxima semana a partir del día martes donde empezamos a hacer el trabajo con los monitores deportivos en estos Clubes de la Salud esperamos de que las personas se acerquen, se va a trabajar sobre los mismos horarios que se venía trabajando el año pasado entonces el día martes se trabajará en la zonadora a partir de las 2 de la tarde, en los naranjos a las 4 de la tarde el miércoles en la vereda del tronco a partir de las 2, en el roble a las 4 de la tarde el día miércoles, el jueves en la peña a las 2 y 30, la piedra a las 4 de la tarde esto es el día jueves y el día viernes en la vereda quebrada arriba a partir de las 3 de la tarde estas son las personas del Club de la Salud de cada una de las veredas los invitamos a que se acerquen durante estos días, en estos horarios para hacer la prescripción e igual para poderles contar como va a ser la dinámica de trabajo durante este cuatrenio ya que queremos buscar de que los programas que estamos trabajando desde la dirección de deporte e igual como el de educación física que se apoya en las veredas también ya inició la semana pasada, entonces queremos que se acerquen a las escuelas y así poderle dar inicio a esta programación del Club de la Salud ya que buscamos de que durante estos 4 años se trabajen temáticas que si le generen unos beneficios a las personas que practican y hacen parte de este Club de la Salud ¡Gracias! ¡Gracias!